a gordo y si supiera lo que me pasó hoy loco cuando venía en camino en el metro una señora me dijo que le tuviese el bolso entonces yo se lo agarré y al ratico dámelo y cuando se lo di que el bolso estaba abierto y yo y empezó que el bolso está abierto y yo no me percaté en verdad la señora empezó a revisar que me faltan 300 soles 13 y que la vieja una atmósfera y que me robaste veneco mamá huevo y la gente concha tu madre que me empezaron a insultar y yo señora pero es que yo se lo tuve al frente de usted y yo no en ningún momento de esta pena la vieja revisó no hay que me empezaron a huevo nada la fenofobia y hay que reportar lo que vienen para que es a robar que es que el otro y una buena y ese metro que uno no se puede ni mover ni un coño tanto así menos que yo está delante el chofer bueno este de mí me echamos en lo que vea un policía para después yo pensé que me van a lincha en esa mierda loco entonces para ti que me revisen si usted dice que yo le agarré la plata bueno revísenme si yo tengo 300 soles son suyos porque yo mi cartera tengo son 90 soles en puro billetes sencillos le digo entonces la gente echamos una huevo nada menos me tuve que apartar por un lado porque me querían matar coñazo como joda coño tu madre que por eso que vienen para joder vete para tu país entonces en la otra estación así volante tan los orientadores y pararon y llegó una una patrulla marico y me montaron en la patrulla con la señora verdad entonces y varias personas y me llevaron para una comisaría que estaba ahí cerca entonces yo dije lo que había pasado y también tengo un cuarto ahí con los testigos a mí me desnudaron prácticamente que el interior hay que empezar a revisar todo yo tengo como 90 soles y los tengo en billetes de 10 y de 20 y no tengo ni siquiera billetes de 50 es toda la plaza que yo tengo y unas moneditas y como 10 soles moneditas entonces la señora también mire señor aquí están los muchachos no lo realizan una no tiene nada como vamos a revisar su cartera marica cuando realizan la cartera la vieja tenía los malditos 300 soles ahí y la coño de su madre lo que me hizo pasar entonces la vida se puso a llorar ya hay apenas me pido disculpas y van a igual los funcionarios bueno sí pero hay que estar seguro porque mire el más rato que lo hace pasada y el muchacho tan nervioso ahí que lo querían lincha y vaina entonces la señora pidiéndome disculpas y yo no le decía nada esta maldita por dentro no y entonces viene y no no este yo voy a discúlpame yo voy a reponerle se llamó al esposo y el esposo al ratico llegó a una esposa de una lata maricuna la teca manera que hace esa tipo agarrando metropolitano entonces le explican lo que pasó verdad entonces el señor viene y agarró como como 600 800 dólares marico tome disculpen el más rato y vaina me dice que no es necesario solo que aquí tengo muchos venimos a trabajar yo no vengo para que roban a nadie no 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 todo menos todo menos hay 800 dólares me dice y cuando fui a agarrar los dólares marico me desperté era un maldito sueño chamo